Con ustedes, el programa de televisión internacional, Viva Mejor. Un programa que en estos días de ansiedad y dolor, nos da alivio y fuerza para disfrutar de un buen estilo de vida. Además, le ayuda a evitar el envejecimiento rápido y la muerte prematura. Y ahora con ustedes, el conductor de este programa, el doctor... Me siento muy contento en esta tarde de poder dirigirme a ustedes, poder saludarlos y desearles también muchas bendiciones de Dios. Estamos viviendo en un tiempo de incertidumbre, en un tiempo de expectación, porque no sabemos exactamente qué sucederá en los días que vienen. Especialmente en este tiempo de esta pandemia que estamos padeciendo en el mundo. Y tal vez para aquellos que conocemos que tenemos la fe en Dios, el tiempo en que vivimos es un tiempo difícil, pero no es un tiempo de incertidumbre. Porque, como ya dijimos anteriormente, conocemos el tiempo, las señales que fueron dadas para que los cristianos podamos saber hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde se dirige nuestro tiempo. Y hoy vamos a hablar acerca del tiempo en la Escritura. El tiempo en la Escritura es un concepto que generalmente se encuentra regulado por tres tipos de tiempo. En primer lugar, tenemos el tiempo del hombre. En segundo lugar, tenemos otro tiempo que conocemos como el tiempo profético. Y en tercer lugar, tenemos otro tiempo que es el tiempo de Dios o el tiempo de la eternidad. ¿Cuán importante es que nosotros entendamos estos conceptos de tiempo en las Sagradas Escrituras? Cuando Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 13, versículo 11, él dice, Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación de cuando creímos. En este pasaje, Pablo hace una exhortación a todos los cristianos y él nos dice que necesitamos conocer el tiempo. Y cuando hablamos de conocer el tiempo, mucha gente se pregunta, bueno, ¿cuál tiempo? Desafortunadamente hay muchas personas, millones de personas en el mundo, que no sabemos en qué tiempo estamos viviendo. No sabemos hacia dónde va el tiempo, hacia dónde terminará el tiempo. Y tampoco entendemos la razón de nuestra vida, la razón de nuestra existencia. Porque estamos aquí, nuestra vida es corta, ¿qué vendrá después de esto que estamos ahora viviendo o sufriendo? Por esa razón, Pablo dice que necesitamos entender o comprender el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Ahora, cuando Pablo cita aquí la palabra tiempo, el término tiempo, él utiliza una palabra griega que es kairos. Kairos es un concepto de tiempo que se utiliza en la Escritura en relación a otro concepto que es kronos. Podemos decir que en las profecías encontramos nosotros que estos dos conceptos se usan a menudo, el tiempo kairos y el tiempo kronos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tiempos? El tiempo kronos es un periodo de tiempo, o se refiere a periodos de tiempo. De ahí nosotros tenemos la palabra cronología, que estudia los periodos de tiempo de la humanidad. Así que cuando los autores bíblicos quieren hablar acerca de periodos de tiempo, ellos utilizan para tiempo la palabra kronos. Pero Pablo en este versículo no está utilizando la palabra kronos. Pablo en este versículo está utilizando la palabra kairos. Y kairos es un concepto de tiempo distinto porque se refiere a un momento específico, a un tiempo específico o a una fecha específica. En otras palabras, kronos es un periodo de tiempo, kairos es un tiempo específico. Así que cuando Pablo dice que conozcamos el kairos, él no está diciendo que necesitamos conocer exactamente la cronología en este versículo, aunque es parte de lo que nosotros necesitamos comprender. Si no, él está diciendo que necesitamos conocer el tiempo en que nosotros estamos viviendo, el tiempo específico de nuestra vida. Ahora, este tiempo en las Sagradas Escrituras tiene que ver con un gran evento que todos los cristianos esperamos. Y ese gran evento es el fin del mundo. Que entendemos que el fin del mundo va a ocurrir cuando Jesús venga por segunda vez a este mundo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de este evento, que es la venida de Jesús, estamos hablando también de lo que conocemos como el fin del tiempo. Pero mucha gente se pregunta hoy día, bueno, ¿podemos conocer el tiempo de la venida de Jesús? ¿Podemos saber el tiempo en que el mundo se va a terminar? ¿En que el tiempo se va a terminar? Y hacia allá quiero dirigir mi estudio en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la venida de Jesús, se hablan de dos tipos de tiempo. En el libro de Hechos, capítulo 1, y voy a invitarles para que vayamos al libro de Hechos, capítulo 1. En el versículo 4, dice, Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y en el versículo 6, Entonces los que se habían reunido al lado de Jesús, le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Las personas que se habían reunido alrededor de Jesús, ¿quiénes eran? Eran sus discípulos. Y Jesús había hablado muchas veces a sus discípulos acerca del fin del mundo. Jesús había hablado también acerca de su venida. Y ahí tenemos el sermón profético de Mateo 24, que ya dijimos, se repite en Marcos 13 y en Lucas 21. Entonces, estas personas que se reunieron, le estaban preguntando si la restauración de este mundo, la restauración del reino de Israel, que era como se creía en aquel entonces, iba a ocurrir en el tiempo en que ellos estaban viviendo. En otras palabras, ellos están hablando de algún momento en el primer siglo de la era cristiana. Entonces, esta pregunta que se le hace a Jesús, tiene que ver si tú vas a regresar, si se va a terminar el mundo en este tiempo en que nosotros estamos viviendo. En otras palabras, en esta época. La respuesta de Jesús la encontramos en el siguiente versículo, que es el 7. Y les dijo, No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Bueno, desgraciadamente a nosotros los seres humanos, Dios no nos dejó la tarea de poder sacar el tiempo cuando se va a terminar este mundo y cuando Jesús va a venir. Y Jesús utiliza aquí, para los términos tiempos y sazones, Jesús utiliza los dos términos griegos que nosotros ya mencionamos. No les toca a ustedes conocer ni los cronos ni los kairos. En otras palabras, no les toca conocer ni cuánto tiempo va a durar, cuánto tiempo va a pasar para que Jesús venga, los periodos de tiempo que van a ocurrir, ni tampoco les toca a ustedes conocer el tiempo específico o la fecha específica de la venida de Jesús. Así que si hay alguien que cree que puede calcular a través de los periodos el tiempo de la venida de Jesús o que cree que puede predecir el año o el mes o la fecha o el día o la hora de la venida de Jesús, podemos decir que no está entendiendo lo que Jesús está presentando en este versículo a sus discípulos. Jesús. ¿Por qué razón? Porque Jesús dice que ese tiempo, esos kairos o esos cronos, están solamente en la potestad de Dios. En otras palabras, Dios es el único que puede decidir cuándo se va a terminar el tiempo que estamos viviendo. Y Dios es el único que tiene la potestad de decidir en qué momento Jesús va a venir para restaurar las cosas en este mundo a su estado original, como cuando el mundo fue creado. Ahora, con respecto a esto, Jesús hizo dos declaraciones. Una la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 24, y vamos a leer el versículo 36, Mateo, capítulo 24, versículo 36. Jesús dice, Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo el Padre. En esta primera declaración Jesús se refiere de que en el cielo ni aún los ángeles que están alrededor del trono de Dios saben el día y la hora de su venida. En otras palabras, ni aún los ángeles saben cuándo se va a terminar el tiempo, porque como Él ya dijo anteriormente, este tiempo solamente está en la potestad de Dios. Ahora, algunos se preguntan, ¿pero Jesús sí sabía? Porque Jesús es Dios y entonces Él sabía. Bueno, vamos a ver otra declaración que encontramos en el mismo discurso, pero de acuerdo al registro de Marcos, capítulo 13, versículo 32. Jesús dice, Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo. Y aquí Jesús agrega algo, Ni el Hijo, sino el Padre. Ahora, la respuesta a la pregunta, ¿sabía Jesús cuando estaba en este mundo cuándo iba a ser su venida? Bueno, Él hace una declaración donde Él dice que en el cielo ni los ángeles, y aquí en la tierra, ¿verdad? Nadie, ni aún el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Es Jesús. En otras palabras, Jesús dijo, Ni yo mismo sé cuándo va a terminarse el mundo, ni yo mismo sé cuándo voy a venir por segunda vez, porque eso solamente está en la potestad del Padre. Entonces, ante estas declaraciones, algunos dicen, Bueno, entonces no podemos saber el tiempo en que Jesús va a venir, no podemos saber si estamos lejos, si estamos cerca, si cuánto más o menos podría faltar para que el Señor venga. Ahora, con respecto a esto, Jesús, aunque dijo que no se puede saber ni los cronos, ni los periodos, y no se pueden saber tampoco los tiempos específicos, en este caso el día y la hora de su venida, Jesús dijo, por otra parte, que Él estaba dejando señales o eventos proféticos que nos podían ayudar a entender cuándo sería el tiempo de su venida. Allí mismo, cuando nosotros leemos en Marcos capítulo 13, versículo 28, las palabras de Jesús dicen, De la higuera aprendé la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, que está a las puertas. Qué interesante declaración de Jesús, porque por un lado, aunque no podemos conocer ni el cronos o los cronos, ni los caerós, acerca de la venida de Jesús, si podemos saber cuándo el tiempo ya está cerca. Y Jesús en este pasaje dice, Ustedes saben cuándo ya el verano está cerca, ustedes saben cuándo ya va a haber frutos, porque podemos aprender del árbol de la higuera. De la misma manera, cuando ustedes vean que ocurren las señales que yo les estoy diciendo, las señales que yo les estoy numerando, ustedes pueden ir viendo cuáles son las señales que nos indican que el Señor está cerca. Ahora, si el Señor está cerca, la pregunta es, bueno, ¿cuán cerca está el Señor? ¿Y cuáles son las señales que nos indican realmente que el Señor ya está cerca? Cuando vamos al Nuevo Testamento, nosotros encontramos que en los escritores del Nuevo Testamento hay dos puntos de vista con respecto a la venida del Señor. Y un punto de vista es, bueno, el Señor, la venida del Señor es inminente, ¿qué quiere decir la palabra inminente? Que los cristianos tenemos que considerar que la venida del Señor está cerca, que está a las puertas, que los cristianos no debemos de pensar que el Señor se tarda en venir. Porque recordamos en la parábola del siervo inútil o el siervo infiel, que el problema de este siervo es que dijo, mi Señor se tarda en venir. Así que nosotros no podemos tener esa actitud de decir, mi Señor se tarda en venir. Por lo tanto, para los cristianos la venida del Señor es inminente. ¿Por qué razón? Porque nuestro tiempo, el tiempo del ser humano, es un tiempo corto y es el tiempo en que nosotros nos preparamos para la venida del Señor o es el tiempo que nosotros descuidamos la venida del Señor y nos perdemos. Por lo tanto, la venida del Señor es inminente. No por el tiempo de Dios, sino por el tiempo mío, el tiempo del hombre. Algunos ya no contamos cuántos años tenemos, algunos ya pensamos en cuántos años nos faltan. Y si pensamos de esa manera, entonces para algunos el tiempo es inminente, el tiempo de preparación para la venida de Jesús. porque al final no sabemos si este será nuestro último día de vida. Por lo tanto, como cristianos tenemos que pensar de la manera en que pensaban los apóstoles cuando ellos decían que la venida del Señor está cerca, que el Señor va a venir pronto. Pero por otro lado, tenemos otro concepto que es el concepto de la venida del Señor en el tiempo profético. Y ya queremos decir con este concepto del tiempo profético, que hay profecías que tienen que cumplirse para que el Señor venga. Por lo tanto, los escritores del Nuevo Testamento, aunque ellos pensaban que la venida del Señor estaba cerca, y aunque ellos se imaginaban que el Señor podría venir en su tiempo, también ellos sabían que habían eventos proféticos que tenían que cumplirse antes que el Señor viniese, que habían señales que tenían que cumplirse antes que el Señor viniese. Y si esas señales no se cumplen, entonces el Señor no vendrá, porque son precisamente las cosas que Jesús predijo y que dijo cuando ustedes vean estas cosas acontecer, entonces levanten las cabezas, porque ya está cerca, porque ya está a las puertas. Y uno de estos escritores es el apóstol Pablo. Y cuando vamos allí a 2ª de Tesalonicenses, capítulo 2, encontramos que Pablo hace una declaración que tiene que ver con los acontecimientos que tienen que ocurrir antes que Jesús venga y que el Señor no va a venir sin que no ocurran esos acontecimientos. Y aquí específicamente Pablo se refiere al tiempo de la venida de Jesús y dice pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta ni por carta como si fuera nuestra yo les escribo para decirle que no se perturben ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra en el sentido de que el Señor ya está cerca, de que su venida está cerca. Y entonces agrega que nadie los engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo aquí alude a dos eventos que tienen que ocurrir antes que el Señor venga y uno de esos eventos es lo que él llama tiene que aparecer la apostasía, tiene que venir la apostasía. Cuando Pablo habla de la apostasía se refiere indudablemente a la apostasía de la iglesia, un evento que nosotros podemos encontrar en el mensaje a las siete iglesias del capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis donde podemos ver la forma en que la vida espiritual de la iglesia va decayendo hasta que finalmente la iglesia cae en la apostasía durante el periodo de la iglesia de Teatira. Finalmente en la iglesia de Sardis ya se habla de unos pocos que han quedado se habla de que la iglesia nada más le quedó el nombre de que está viva pero de que está muerta así que Pablo dice hermanos el Señor no va a venir sin que venga este acontecimiento tiene que venir la apostasía de la iglesia y en segundo lugar también tiene que hacer su aparición el hombre de pecado el hijo de perdición quien es este hombre de pecado bueno Pablo está hablando de un líder espiritual que se va a manifestar en la iglesia o de un sistema que va a aparecer en la iglesia y entonces él habla de este hombre de pecado de la siguiente manera el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios aquí vemos este es el hombre de pecado que es lo que el hombre de pecado procura bueno él procura ponerse en el lugar de Dios se opone contra Dios se pone contra el culto de Dios y él quiere tener ese lugar que le corresponde solamente a Dios pero alguien se preguntará y ese hombre de pecado donde está cuando va a aparecer bueno queremos decir que el hombre de pecado no se refiere a una persona no se refiere a un personaje histórico no se refiere a un sistema que se iba a implantar que se iba a establecer dentro de la iglesia y ese sistema sabemos verdad que iba a tener un largo alcance porque porque Pablo dice que ese hombre de pecado va a estar activo en existencia hasta la venida de Cristo y lo presenta de la siguiente manera versículo 17 porque ya versículo 7 porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el hombre matará con el espíritu de su boca y restruirá con el resplandor de su venida aquí encontramos que Pablo está diciendo verdad que ese hombre de pecado no es una persona es un sistema que se va a establecer se iba a establecer dentro de la iglesia y que iba a producir la apostasía en la iglesia y que ese sistema iba a estar vigente iba a estar en acción hasta cuando hasta que Jesús viniera porque Jesús va a destruir ese hombre de pecado que ya decimos es un sistema cuando él venga por segunda vez así que Pablo establece aquí verdad el primer evento o los primeros dos eventos que tienen que ver con la venida del Señor y por lo cual él dice hermanos no piensen que el Señor está tan cerca con relación a los eventos proféticos que tienen que ocurrir la venida del Señor es inminente con relación a nuestro tiempo al tiempo de oportunidad que nosotros tenemos pero no es tan inminente en relación a los eventos escatológicos los eventos proféticos que todavía tienen que ocurrir en el mundo por esa razón como cristianos nosotros tenemos que entender correctamente estos dos conceptos el primer concepto es nadie puede conocer el tiempo específico o el periodo de tiempo cuántos años faltan para la venida del Señor eso Jesús lo dejó muy claro en los evangelios porque eso solamente está en las manos de Dios y en segundo lugar tenemos que entender el concepto de el tiempo inminente de la venida de Jesús que significa que no tenemos como seres humanos mucho tiempo para prepararnos para la venida del Señor no tenemos un siglo por eso la venida del Señor es inminente porque la venida del Señor es el tiempo de oportunidad que nosotros tenemos para preparar nuestra vida para la venida del Señor pero por otro lado tenemos que entender que mientras no se cumplan ciertos eventos proféticos que aparecen en la escritura el Señor tampoco va a venir ahora en la declaración que Jesús hace cuando veáis estas cosas cuando veáis que acontecen esas señales que yo les estoy dando entonces levantad vuestras cabezas y entender que ya está a las puertas entender que el tiempo está por terminarse ahora ¿cuáles son esas señales esos eventos que nos nos hablan de la inminencia del tiempo en que ya el Señor está por venir? bueno en el siguiente estudio vamos a continuar hablando acerca de estos acontecimientos que tienen que ver con la venida del Señor y los cuales nos indican cuán cerca está el tiempo de su venida sin embargo ahora nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos y en cuanto a la preparación que necesitamos tener para cuando Cristo venga por lo tanto este es el tiempo de oportunidad este es el tiempo de preparación este es el tiempo de salvación que el Señor nos ilumine cada día para entender mejor el tiempo en que estamos viviendo no deje usted de ver el programa Viva Mejor porque el programa de Viva Mejor va muy unido con el deseo de tener una mejor vida un mejor estilo de vida un abrazo y que Dios los bendiga y acuérdese amigos no se olvide que tenemos este querido libro un nuevo estilo de vida para vivir más y mejor no deje de llamarnos o ir a la página de internet para obtenerlo totalmente gratis un saludo y hasta entonces Viva Mejor a través de casi 10 años ha recorrido el mundo para llevar seminarios de salud cursos de cocina y conferencias médicas muchas personas nos pedían material de esas conferencias médicas por eso hoy queremos presentarle un nuevo estilo de vida para vivir más y mejor un libro de más de 200 páginas con temas como el agua pura y sus beneficios vida si drogas no la salud física un recetario vegetariano con más de 60 recetas cómo obtener un nuevo estilo de vida y mucho más hoy puede obtener este libro llamándonos al teléfono que aparece en su pantalla o vaya al internet www.viomejor.net y no se pierda la oportunidad de tener este libro hoy en sus casas hágalo patrimonio de su biblioteca o como un regalo para familia o amigos llámenos nuevamente para mí es un gusto volver a saludarles estamos de regreso en el programa de Viva Mejor Televisión y nuevamente volvemos a saludar a nuestros hermanos a nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales y de manera particular quiero desearles muchas bendiciones a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentran seguimos hablando sobre el concepto del tiempo y vamos a hablar ahora acerca de los tres tipos de tiempo que se encuentran en la escritura que es el tiempo del hombre el tiempo profético y el tiempo de Dios sabemos que el tiempo del hombre fue dado de acuerdo a Génesis capítulo 1 versículo 14 de la siguiente manera Dios establece el tiempo en la creación y dice el versículo 14 dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para los días y para los años así que como fue dado nuestro tiempo el tiempo para los seres humanos de acuerdo a Génesis 1 fue dado por días días y noches fue dado también por semanas fue dado por meses fue dado por estaciones y por años ahora cuán cuán rápido pasa el tiempo para los seres humanos bueno aparentemente vivir 70 80 años que es el tiempo ideal de los seres humanos es un tiempo muy largo pero cuando vemos el tiempo tanto desde nuestra perspectiva humana como desde la perspectiva divina vamos a encontrar que realmente el tiempo se pasa muy largo en el salmo 90 nosotros encontramos en el versículo 10 la siguiente declaración los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos es interesante que en la perspectiva bíblica el tiempo del hombre es un tiempo relativamente corto que pasa como si volara para quienes ya hemos vivido la mayor parte de nuestra vida pues sabemos que eso es verdad el tiempo se pasa rápidamente para los seres humanos y como aquí dice verdad estamos hablando de el tiempo que se escribió este salmo los días de nuestra edad son 70 años era el tiempo estándar y los más robustos los más sanos los más saludables pueden vivir hasta 80 años así que si alguno de nosotros ya llegó a los 70 o a los 80 o cruzó los 90 podemos decir que puede darse como bienaventurado en la vida pero esto nos lleva a pensar que para Dios nuestro tiempo pasa como dice allí como si volara en el primer versículo el salmista dice señor tú nos has sido refugio de generación en generación antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios aquí el salmista utiliza una expresión que es desde el siglo hasta el siglo refiriéndose a la eternidad el tiempo de Dios se mide en eternidad el tiempo nuestro se mide en días en horas en días en semanas en meses en estaciones o en años así que podemos decir que como seres humanos realmente no podemos pensar que bueno estamos viviendo una larga vida en este mundo no podemos pensar tenemos que disfrutar nuestra vida en este mundo porque es una vida larga que vamos a vivir y es la única vida que nos espera para vivir ese no es el concepto bíblico del tiempo del hombre pero el concepto bíblico del tiempo del hombre es que tenemos que aprovechar el tiempo que vivimos porque nuestro tiempo se pasa rápido y dice el versículo 12 que señala este concepto enséñanos de tal moda a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría que interesante concepto lo que lo que Dios está diciendo es que necesitamos aprender a utilizar sabiamente el tiempo de vida que Dios nos ha dado los años pasan los días pasan y como seres humanos necesitamos usar sabiamente los días que el Señor nos ha dado para que podamos traer a la mente para que podamos traer al corazón conocimiento la sabiduría y lo más importante para poder entender la sabiduría de la salvación pero aparte del tiempo del hombre hay otro tiempo en la escritura que se conoce como el tiempo profético ¿qué es el tiempo profético? bueno cuando vamos al libro de números y vamos al capítulo treinta y cuatro nosotros encontramos allí ¿verdad? ciertas declaraciones que tienen que ver con el tiempo números perdón capítulo catorce vamos al capítulo catorce y vamos a leer los versículos treinta y dos al treinta y cuatro dice en cuanto a vosotros vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto cuarenta años y ellos llevarán vuestras rebeliones hasta que vuestros cuerpos se han consumidos en el desierto conforme al número de los días de los cuarenta días en que reconociste la tierra llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años un año por cada día y conoceréis mi castigo aquí en números catorce treinta y tres y treinta y cuatro se establece por primera vez un principio donde Dios dice que él ha dado un tiempo que debe de cumplirse o debe de entenderse que cada día representa un año ahora este tiempo profético es el tiempo que se utiliza en muchas profecías de la escritura especialmente las profecías del antiguo testamento y otra vez encontramos este mismo principio de el tiempo profético en el libro de Ezequiel y vamos a buscar en el libro de Ezequiel capítulo cuatro desde el versículo cuatro al versículo seis y es que Ezequiel escribe y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel el número de los días que duerma sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos yo te he dado los años de su maldad por el número de los días trescientos noventa días así llevarás la maldad de la casa de Israel cumplidos esto te acostarás sobre tu lado derecho la segunda vez y llevarás la maldad de la casa de jurá cuarenta días día por año día por año te lo he dado aquí tenemos dos profecías que aplican este principio del tiempo profético así que ¿en qué consiste el principio del tiempo profético? bueno algo muy simple los periodos proféticos en lugar de darse por años fueron dados por días pero Dios dice se debe de entender que cada día representa un año así que las profecías por ejemplo que aparecen en el libro de Daniel donde encontramos cinco profecías la profecía de los mil doscientos sesenta días deben de entenderse que son mil doscientos sesenta años profecía de Daniel siete veinticinco de los mil doscientos sesenta días la profecía de Daniel ocho catorce donde aparecen los dos mil trescientos días deben de entenderse también como si fueran dos mil trescientos años la profecía de las setenta semanas que aparecen en Daniel nueve veinticuatro o cuatrocientos noventa días porque setenta semanas multiplicadas por siete dan cuatrocientos noventa días deben entenderse también como cuatrocientos noventa años de la misma manera las últimas profecías del capítulo doce los mil doscientos noventa y los mil trescientos treinta y cinco días deben entenderse como años ¿por qué? porque es la forma como se da el tiempo profético pero hay otro tiempo que es el tiempo de Dios ¿cómo debemos entender el tiempo de Dios? y esto lo encontramos también en relación a la venida de Jesús bueno Pedro es uno de los escritores que en la segunda carta segunda epístola de Pedro capítulo tres él expresa cómo debemos de comprender nosotros el tiempo de Dios y esto es importante para los seres humanos ¿por qué? porque a menudo los seres humanos nos desesperamos y decimos bueno ¿por qué tanto tiempo y el Señor no viene? ¿por qué yo conocí el Evangelio cuando era niño y ya me hice hombre me hice viejo y el Señor todavía no viene o alguien puede decir yo conocí el Evangelio de niña soy anciana y el Señor no viene ¿por qué tanto tiempo? bueno porque entendemos que el tiempo de Dios es distinto al tiempo nuestro por eso Pedro explica cómo debemos entender cómo debemos comprender nosotros el tiempo de Dios y Pedro comienza hablando en el capítulo 3 versículo 7 segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 ilustrando el tiempo de Dios con un evento muy importante dice pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos Pedro aquí está hablando de un evento que todos conocemos y que se llama el día del juicio ahora nosotros a menudo predicamos les hablamos a otras personas acerca del día del juicio y cuando otras personas nos preguntan bueno el día del juicio ¿qué tipo de día es? ¿es un día de 24 horas? ¿es un día profético? si fuera un día profético sería igual a un año ¿o qué tipo de tiempo es? ahora Pedro está hablando aquí del día del juicio pero Pedro aclara cómo debemos entender este día del juicio desde qué perspectiva y dice en el versículo 8 mas o amados no ignoreis esto Pedro está hablando del día del juicio y dice hay algo que no debemos de ignorar con relación al día del juicio o sea ¿cuánto tiempo es el día del juicio? y él dice que para para con el señor la expresión para con el señor está diciendo Pedro para con el tiempo del señor como el señor ve el tiempo ¿cómo ve Dios el tiempo? bueno un día es como mil años y mil años como un día cuando nosotros llegamos a este a esta perspectiva de tiempo los seres humanos nos quedamos en el aire ¿por qué? porque no podemos entender este concepto ¿cómo es posible que alguien pueda ver un periodo de mil años? es más nosotros mismos no podemos saber cuántos son mil años porque ni siquiera los podemos vivir pero ¿cómo es posible que alguien pueda ver un periodo de mil años como si fuera un día como 24 horas o viceversa que pueda ver un día de 24 horas como si fuera un periodo de mil años en otras palabras la forma en que Dios siente el tiempo la forma en que para Dios pasa el tiempo no es la forma nuestra Dios tiene un 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 concepto una perspectiva muy distinta a la que nosotros tenemos así que el tiempo para Dios realmente es relativo puede ser como muy corto puede ser como muy largo el tiempo largo como muy corto y el tiempo corto como muy largo un concepto que los seres humanos no podemos entender pero lo cual nos lleva a la siguiente conclusión Dios no está apurado Dios nos tiene prisa nosotros los seres humanos somos los que estamos apurados los que tenemos prisa porque a nosotros el tiempo se cuenta con un reloj con un calendario que nos está diciendo que ya nuestra vida se está terminando ahora si tratamos de entender a Dios desde esta perspectiva y la forma como Él ve el tiempo entonces nosotros tenemos que pensar yo no tengo por qué desesperarme no tengo por qué pensar toda mi vida he estado esperando al Señor y el Señor no viene yo conocí el Evangelio yo nací en el Evangelio así que desde niño espero la venida del Señor pero he aprendido que no tengo por qué estar desesperado por qué razón porque mi tiempo no es el tiempo de Dios y debo de aprender a confiar en el tiempo de Dios sin desesperarme ahora el salmista hablando de este mismo concepto del tiempo que es donde Pedro cita ¿verdad? en el Salmo 90 versículo 4 todavía reduce más el tiempo dice porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó o como una de las vigilias de la noche así que ya el salmista dice no no solamente es como un día es todavía más pequeño puede ser como una de las vigilias de la noche y alguien tal vez preguntará bueno pues cuánto duraba una vigilia de la noche bueno sabemos que en los tiempos bíblicos las las vigilias o la noche estaba dividido dividida en cuatro vigilias es lo que encontramos allí en el tiempo de Jesús y cada vigilia duraba tres horas y tenía un nombre así que la noche se dividía en cuatro vigilias de tres horas ahora el salmista está diciendo que el tiempo de Dios mil años en el tiempo de Dios pueden ser como tres horas por decir algo por reducirlo a algo ahora cuáles eran esas vigilias bueno ahí en Marcos capítulo 13 versículo 35 encontramos esas cuatro vigilias de la noche dice velad pues porque no sabéis cuando vendrá el señor el señor de la casa y aquí viene la primera vigilia si al anochecer esa era la vigilia del anochecer de las seis de la tarde a las nueve de la noche o a la media noche que era la vigilia de las nueve a las doce o al canto del gallo que era la tercera vigilia de las doce a las tres de la mañana o a la mañana o al amanecer que era la vigilia de las tres de la mañana a las seis de la mañana así que hablando acerca del tiempo Marcos explica esas cuatro vigilias y por lo tanto eso nos lleva a pensar bueno al final entonces para Dios mil años si puede ser como un día como tres horas a lo mejor puede ser como una hora o como media hora o como un minuto ¿por qué razón? porque el tiempo de Dios es la eternidad ahora ¿cómo debemos entender este concepto del tiempo de Dios con relación a ciertos eventos que aparecen en la escritura? y vamos a hacer referencia a lo que Pedro en el capítulo 3 de su segunda epístola hace referencia como el día del juicio pero dice que el día del juicio no es un día de 24 horas Pedro dice que el día del juicio no es un día profético de un año lo que Pedro está diciendo que el día del juicio es un día en el tiempo de Dios y cuando vamos al día del juicio en la escritura nosotros encontramos que ciertamente el día del juicio es un día es un tiempo que dura más de mil años ¿cuándo comienza el día del juicio? bueno de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 en el mensaje de los tres ángeles nosotros encontramos el primer ángel presentando el siguiente mensaje diciendo a gran voz temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorar aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas así que el día del juicio comienza con lo que Juan dice en Apocalipsis la hora del juicio ahora debemos de entender que la hora del juicio no es lo mismo que el día del juicio la hora del juicio es una parte del día del juicio es el comienzo es el inicio del día del juicio y esta hora del juicio cuando estudiamos el libro de Apocalipsis encontramos también en el libro de Daniel capítulo 7 en Apocalipsis capítulo 11 nosotros encontramos que esta hora del juicio es el juicio que comienza antes que Jesús venga y que va a terminar cuando Jesús venga en otras palabras estamos ya viviendo en el día del juicio pero estamos viviendo específicamente en la hora del juicio la primera parte del juicio ahora cuando 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 vamos entonces hablar del juicio tenemos que pensar que un día en el tiempo de Dios que puede ser más de mil años y es lo que presenta la escritura como el día del juicio ahora en Apocalipsis capítulo 20 nosotros encontramos otro juicio que dura mil años Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar así que aquí Juan no está hablando de la hora del juicio que aparece en el mensaje de los tres ángeles aquí Juan está hablando de un juicio durante el milenio un juicio que va a durar mil años pero que es parte del mismo día del juicio y entonces él lo presenta de la siguiente manera y vi la salma de los decapitados por caso al testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años así que aquí tenemos la segunda parte del juicio del día del juicio y es una parte que dura ¿cuánto? mil años el día del juicio en el tiempo de Dios ya van más de mil años y viene la última parte del juicio hay también en Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 dice y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos esto es después de los mil años y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados aquí está otra vez la palabra fueron juzgados quiere decir que es un tiempo de juicio los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras así que después de que pasen mil años viene la última parte del día del juicio y en esta última parte del día del juicio resucitan según Apocalipsis 20 todos los muertos que no resucitaron cuando Cristo vino por segunda vez porque recordemos que la primera resurrección en la primera resurrección no resucitan los impíos solamente resucitan los justos no los injustos por eso dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 6 bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección así que la primera resurrección es solamente para los bienaventurados y los santos son los únicos que van a resucitar cuando Cristo venga la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años luego dice en el versículo 7 cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a Gog a Magog a fin de reunirlos para la gran batalla el número de los cuales es como la arena del mar así que aquí vemos la última parte del juicio cuando después de los mil años y ahí resucitan quienes todos los muertos que no resucitaron en la primera resurrección todos los que no son bienaventurados y santos pero interesantemente estos muertos resucitan alguien dice bueno para qué resucitan los muertos si Dios los va a volver a destruir bueno quiero decirles que Dios resucita a los muertos para juzgarlos para mostrarles que él es un Dios de amor que él es un Dios de justicia y un Dios de misericordia ¿por qué? porque hay mucha gente que muere hoy día echándole la culpa a Dios de muchas cosas de las cuales Dios no es culpable y Dios no quiere que nadie se vaya a la eternidad creyendo que él es un Dios injusto que él es un Dios que no tiene misericordia por eso Dios tiene que resucitar a toda esta gente para que todas las personas que no se salvaron puedan ver que si no se salvaron no es porque Dios no quiso que se salvaran sino porque ellos mismos rechazaron el plan de salvación que Dios les dio en el tiempo de oportunidad que es el tiempo de vida nuestra por esa razón cuando nosotros vamos al libro de Judas Judas describe de una manera muy breve el por qué Dios viene el por qué Cristo viene a juzgar a las personas dice el versículo 14 de estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán diciendo he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos dice aquí ese mismo término griego se puede traducir como convencer a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Dios así que terminamos diciendo que el día del juicio en el tiempo de Dios tiene dos propósitos una convencer a los pecadores de las cosas malas que han hecho en otras palabras tú te vas a perder porque tú quisiste perderte porque rechazaste el plan de salvación y en segundo lugar también convencerlos de que no es verdad no es cierto todas las cosas duras todas las palabras duras que los pecadores han hablado contra Dios por esa razón es que Dios extiende su amor que Dios extiende su misericordia para que todos los seres humanos en el tiempo en que vivimos podamos aceptar esta gran salvación que Cristo nos ofrece y podemos decir verdad que aunque el día del juicio dura más de mil años es un acto de amor es un acto de misericordia que Dios tiene para con los que se salvan y también para los que se pierden ¿por qué? porque Dios no desea la muerte de nadie Dios desea que en el tiempo que nos ha dado que es muy breve 70 80 años algunos seres humanos viven menos algunos seres humanos no tienen la fortuna de completar sus años pueden morir de 10 15 20 años 3 años pero en este tiempo de vida que Dios nos ha dado nosotros debemos de aprovechar el tiempo nuestro que es el tiempo de la salvación el tiempo de la preparación para la venida del Señor y no preocuparnos por el tiempo de Dios el Señor va a venir porque las promesas de Dios son fieles y son verdaderas el Señor va a venir Él no va a dejar de cumplir sus promesas cuando nosotros solo entendemos que el tiempo está cerca y que la venida del Señor es inminente que el Señor está a las puertas ahora ¿cómo podemos seguir entendiendo cuáles son las señales y cómo entender el tiempo profético en que estamos viviendo el tiempo escatológica bueno vamos a continuar estudiando la escritura y vamos a seguir señalando los eventos que nos indican cuán cerca estamos de la venida del Señor si realmente el Señor ya está a las puertas si realmente debemos ya levantar nuestros ojos y pensar que nuestra redención está cerca que Dios nos dé nos ayude a tomar esa decisión de que en este tiempo que nos ha dado hagamos la preparación para nuestra salvación para encontrarnos con Cristo Jesús y pensar que este es el día de la salvación no mañana no dentro de una semana hoy es el día aceptable hoy es el día de salvación hoy es el día de estar preparados para cuando Cristo venga por segunda vez preparemos nuestras lámparas que estén encendidas para que cuando Cristo venga podamos tener un lugar en su reino y ahora nuestra oración solamente debe de ser la misma oración de aquel hombre que estaba en la cruz Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y si esta es una oración sincera vamos a poder escuchar las palabras de Jesús en verdad te digo te digo hoy te aseguro hoy porque hoy es el día de la salvación estarás conmigo en el paraíso que Dios nos ayude a tener un lugar en el reino de Cristo en el reino